Bueno y entre las personas que siguen desaparecidas en la región de Valparaíso se encuentra Anastasia Orellana, una niña de 14 años a la que se le perdió el rastro en Quilpue justo durante la evacuación mientras estaban iniciando los incendios y su familia interpuso una querella por presunta desgracia mientras siguen obviamente ahí enfocados en los trabajos de búsqueda. Ya estamos en contacto con Guillermo Toro para que nos amplíe esta información. ¿Cómo estás Guillermo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Soles. Sí, continúan las labores de búsqueda de esta menor de 14 años Anastasia de Orellana Díaz. Esta joven que es de Oriunda de Quilpue, del sector de Pompeya Sur y que en la jornada del viernes en medio de los incendios intentó escapar junto a su madre y también la pareja de su madre en sus domicilios ahí en Pompeya Sur. Existen registros de ella que se ha viralizado durante las últimas horas y que también vamos a contar cómo se llega hasta él en donde se ve ella evacuando esta zona, pero desde este momento hasta ahora no se ha tenido novedad de su paradero. Su hermano es quien lo está buscando en distintos lugares, ha visitado diferentes albergues, lugares de acopio y también el servicio médico legal, hospitales. Ha tocado todas las puertas para dar con el paradero de su hermana de 14 años. Ella al momento de la evacuación abandona su casa y es hasta donde se tiene conocimiento junto a su madre y también en la pareja de su madre, pero es ahí hasta donde se tiene conocimiento. La madre y también su pareja fueron encontrados sin vidas y quien lo encuentra es el hermano de Anastasia. Cuando una vez que pasa el fuego en el sector de Pompeya Sur, él vuelve hasta la casa, revisa distintas partes porque todo lo que estaba en ese lugar desapareció producto de las llamas y es ahí en donde se encuentra con su madre y también la pareja de su madre intentando escapar. Desde ahí comienza la búsqueda de Anastasia y hasta el momento no existen mayores novedades. Ya estamos a día martes, han sido muchas las labores de búsqueda, también los trabajos de levantar escombros en la zona, de limpieza en todo el sector de Pompeya Sur y también de reencontrarse con distintos vecinos quienes poco a poco han vuelto hasta la casa de ellos mismos, han tratado de entregar un poco de información y se busca reconstruir lo que pasó en esa tarde de viernes al momento de que se inicia la evacuación producto del fuego. Pasamos a escuchar declaraciones de Ariel, quien es el hermano y quien se encuentra en distintos puntos de Quilpue pegando fotografías de Anastasia y también entregando información que puede ser clave para dar con su paradero. Escuchemos palabras de él. Mi mamá, yo le mandé un mensaje a las 7 de la tarde, ya a las 7 de la tarde se escuchaba un viento enorme, me mandó solamente dos mensajes, que están evacuando, estamos evacuando, me dijo estamos evacuando, tranquilo, y yo con eso me quedé, eso no fue suficiente porque la llamarada fue tan rápida, el fuego fue tan rápido que consumió todas las casas. Mi madre intentó salir, tenía un furgón, intentó salir con su furgón, quedó hasta la mitad y nos encontramos con solamente dos cuerpos, dos cuerpos que estaban totalmente calcinados. No voy a parar de buscar a mi hermana, tiene 14 años, tiene toda la vida por delante. Claro, fui al servicio médico legal donde solamente recuperaron dos cuerpos. Mi hermano, mi hermano también entregaron el ADN para que de alguna u otra forma, si hay algún NN que se parezca a la carga genética de mi hermana, pudiesen de esta forma encontrar algún, pero he preguntado a un carabinero, he preguntado al servicio médico legal en todos lados, y no han encontrado un cuerpo de una menor de 14 años. Y estoy dando cara acá, para que hasta el último recurso se agote, para que mi hermana regrese a la casa con vida. Búsqueda que se ha repetido durante esta jornada y también con el transcurso de los días. El problema principal que hay en este sector de Pompeya Sur es la falta de comunicación que existe en esa zona, no hay señal telefónica, por eso también esto ha complicado mucho las labores de comunicación entre las personas que se encuentran realizando la búsqueda y se está haciendo de boca en boca. El hermano de Anastasia, a quien conversábamos y revisábamos recién parte de sus declaraciones, él en distintos puntos de la comuna de Quilpue ha entregado diferentes tipos de panfletos, con la fotografía de ella, con un número telefónico y también la dirección en donde se le vio por última vez, en este momento en el que ella abandona su casa junto a su madre y también la pareja de ella, para tratar de salvar sus vidas y escapar del fuego. El paradero de Anastasia hasta este momento se ha vuelto totalmente desconocido, es por eso que también el padre de ella junto a sus hijos han recorrido diferentes lugares, tanto el servicio médico legal como hospitales, lugares de acopio y diferentes albergues para ver si es que se puede encontrar paradero de información de esta menor de 14 años. Ellos también tienen muy presente de que estas labores de identificación de cuerpos es bastante complicada, es un proceso que tiene larga duración y que también esto, el contexto de identificación de personas, ha sido lento ya que son más de 131 las personas que han sido fallecidas producto de esta catástrofe y son 35 solamente las que han podido ser reconocidas. Ellos estos datos los manejan, los tienen claros, pero también no pierden la esperanza y por eso mismo han presentado diferentes recursos y obviamente tienen la fe de poder encontrar a la menor. Conversamos con ellos durante esta mañana, quiero que pasemos a escuchar sus declaraciones. Aquí la búsqueda no ha terminado, yo sigo buscando a mi hermana, seguimos como familia buscando a mi hermana, necesitamos que esto se difunda, quizá ella está en algún momento sin celular, sin comunicación, solamente vimos dos cuerpos, revisamos, no había otro cuerpo, yo busco a Anastasia, busco a Anastasia. Esa foto la toma mi madre, fue la última foto que tomó del lugar, se la mandó una amiga y esa foto me la enviaron ayer, yo ayer estuve en el terreno y la gente se me acercaba, bueno, dando las condolencias, pero una persona se acercó y me entregó esta foto. El notable abandono del lugar se vio también en Viña del Mar que los grifos no tenían agua. Sabemos que esto no es accidental, la muerte de mi madre hoy, de la pareja de mi madre, no es un azar. Entonces de verdad yo hago un llamado a las autoridades para poner celeridad justamente en estas leyes que se encuentran durmiendo en el Congreso. Sabemos que los terrenos pierden su avalúo, una vez que se han sinestrado. Entonces de verdad, aquí es importante también que hagamos un llamado y que ponemos conciencia de esto. Y ahora, si nosotros tenemos incendios, que son incendios forestales que nos están atacando ya, no solamente acá en la Quinta Región, en diferentes sectores, que todavía no existan leyes, y que estén durmiendo en el Congreso, que referente a lo mismo. O sea, me parece insólito, insólito que tenga que seguir perdiéndose vidas humanas, que tengamos que seguir prácticamente en foca cero y habitabilidad de lugares que no tendrían que ser habitables porque no existe un organismo, no existe una regulación como corresponde a esto. Y eso es lo que creo que el Estado de Chile está al deber con todos los chilenos. Fotografía clave que sitúa primero la hora en la cual estaban evacuando este sector de Pompeya Sur. Según lo que dice el hijo y también el hermano de Anastasia, esa fotografía identifica a la menor haciendo una seña, haciendo una clara salida del lugar. Con esto se tiene clara la ropa que está utilizando la menor al momento de la evacuación, el lugar, o sea, se encontraría fuera de su misma casa. Y también desde este registro es donde se busca también levantar la mayor cantidad de evidencia y dar con el paradero de la menor. Anastasia Orellana Díaz, menor de 14 años, residente de la comuna de Quilpue, del sector de Pompeya Sur, que se encuentra desaparecida desde la jornada del viernes por la tarde y que su familia intensamente la está buscando por distintos lugares de la quinta región. Sí, Guillermo, una angustia que se suma también a la de las cientos de personas que todavía no han podido ser localizadas y cuyos familiares se mantienen todavía ahí en las labores de búsqueda. Y mientras tanto, como tú decías, ha avanzado ahí muy lento el trabajo del Servicio Médico Legal para poder identificar a las personas que ya están registradas como fallecidas. Solo 35 de ellas que han podido ser identificadas hasta ahora. Esperamos poder tener prontas novedades respecto al paradero de Anastasia. Muchas gracias, Guillermo. Buenas tardes. Buenas tardes.